Las imágenes que vemos aquí en la nave central son todas coloniales, ¿verdad? Y las que vamos a ver en un instante en el camarín de la Virgen no son coloniales, son traídas por los salesianos de Mercedes en el año 1924. Tenemos, y en lo norte también contar con él, San Francisco de Asís, tallado por la madera de los indígenas, cuyo electo papa se puso Francisco. La Virgen Belén, también con pelo natural, y la Virgen del Carmen, también tallada por los indios, todas de madera. La Virgen de Rosario, también tallada por los indígenas. Arriba tenemos en el centro, en el medio, nuestro patrono, Santo Domingo de Guzmán. Él es nuestro patrono. Y arriba tenemos la Virgen de Guadalupe. Es una placa toda bordada en hilo de oro y plata, hecho por los habitantes de la época. Y en el costadito, a mano derecha, lo vamos acercando, tenemos la pila bautismal. Una pila bautismal que la donó el coronel Galarza, un gran coronel, una gran autoridad de Villa Soriano, ¿verdad? En el año 1903. Está toda de mármol y ahí se realizan los bautismos. Tenemos aquí la parte del plebisterio. Aquí estuvo la iglesia primeramente, ¿verdad? Una crepellita de barro chiquita con una sola campana. Y debajo de este altar mayor que le llamamos nosotros, que no se ve, pero se dice que está un túnel. Que antiguamente los habitantes andaban dentro del túnel, ¿verdad? Y, por supuesto, se han hecho varias gestiones, pero todavía no han autorizado abrir lo que es ese túnel. Pero sí funcionaba como resguardo de los habitantes de la época. También debido a las batallas sufriendo, como les contaba al principio, la batalla de Soriano. Los invitamos a acercarse para poder apreciar lo que es el camarín de la Virgen. Como les contaba hace un ratito, estas imágenes no son coloniales. Y en el costadito está la bala de cañón y una de las tejas que tenía el techo por fuera de la iglesia. Y seguimos apreciando, ¿no? Las paredes, el espesor de las paredes, el ladrillo sentado en barro. Y aquí estamos en lo que es la capilla del Santísimo. De la capilla de María Ociliadora, perdón. Bueno, está María Ociliadora en frente, es el lado corazón de Jesús. Y detrás está la vitrina, ¿verdad? Y abajo está la bala de cañón y una de las tejas que tenía el techo de la iglesia por fuera.